¡Arpa Maestro! ¡Arpa de puerta, sonora y melodía, sabanera, permita que me presente con mi estampa de llanera. No soy Tara Linares, linda flor de primavera, más criolla que la sabana, que el corral y la casera. Siga por este camino como mi padre lo hiciera, cantante, compositor, palo de buena mandara. Por eso estoy yo por dentro, llevo la sangre guerrera, de la dinastía Linares, la suelta pa' lo que fuera. Y soy pollita de raza porque soy una veguera, nieta de Pedro Castillo, músico de aquella era. Por eso estoy yo cantando, siempre que toco cualquiera, me canto en un festival, suelo de buena manera. Yo no me creo más que nadie, por si usted se lo creyera, yo defiendo a mi folclor, a mi patria y mi bandera. Y le digo a mi estuartista, jale la cuerda, cerrera, que aquí la dueña del Barça cuesta su voz alzanera. ¡Gracias!